Los del Real y Grupo, agrado a mi compa, Corridos 2022, dice así Me tocó aprender a la mala cuando me eneste a la banca Quiero mucho aprendizaje, las personas que apreciaban Hubo amigos que brincaron, firmes me dieron la mano Papalgreña se la apreció, ya yo conocí en el campo Pero ya regresan, mando requerido en el mercado En Lula se ven tanto, pues ya está en el buen encargo Y acá en Sinaloa, donde me vinan respando Me dejando en Angelina, me conocen por el rambo Gente de respeto y de estima, afilado en las grandes ligas Si me ven vacaciones de Puerto Rico o en Florida Y cuando estamos de vuelta, unas mujeres para la fiesta Estapándola nosotros con el de la bicicleta De pensamiento inteligente, de botana santa muerete No soy gente con la gente, le doy gas a los corrientes Un lujo exclusivo, siendo exactos deportivos También peleamos pichitas de mil para los vecinos Soy un gran famito verde, pa' cargar la mente tranqui La que siempre cargo puesta es la gorrita de los yanquis Cuando es amanecida suena la corriente de Lima Los amanos en mi clica, si se ocupan, también brincan Tranquilo, sin hacer rido, perecen más precavido Yo nacido dentro de la mamá, no se pasen delitos Marcas en mi cuerpo, los pasajes que he vivido Hoy en día espero con la chasada que viene el camino ¡Jálele, compadre! Grupo Agrado, los del Real ¡A huevo!